¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, Nintendo Switch triunfa en España vendiendo cuatro veces más de lo que vende normalmente, PlayStation 4 también multiplica por dos sus ventas y Xbox One también multiplica por más de dos sus ventas. Y esto es debido a un motivo que yo ya expliqué hace un mes en el canal y que a día de hoy se ha hecho realidad, ¿de acuerdo? En diferentes medios, empezando por el medio Vandal, se hacen eco de que las ventas de Nintendo Switch se han multiplicado por cuatro en esta última semana del 6 al 12 de mayo, convirtiendo las ventas de Nintendo Switch habituales de 3.000-3.500 unidades a unas 12.000 unidades. También dicen que PlayStation 4 ha pasado de tener 3.000 unidades a vender 6.000 unidades y Xbox One ha pasado de tener unas 350 unidades a vender 800 unidades, ¿de acuerdo? Y esto lo veremos con pruebas, con datos de anteriores semanas para ver si es verdad los datos que comparte la revista Vandal con nosotros. El motivo por el cual han crecido tanto las ventas de videoconsolas, como digo, ya lo anuncié yo en este canal hace un mes, repito, es un motivo el cual es coyuntural de España y también de otros países, pero estamos hablando del caso de España, que son las comuniones. Yo esto ya lo vine avanzando hace algún tiempo, que las ventas de videoconsolas crecerían y que en especial Nintendo Switch se vendería más debido a que es el regalo más solicitado por los niños entre 8 y 10 años que hacen su comunión. Y con las pruebas en la mano, a las pruebas me remito de que esto ha sucedido y es así. De hecho, esta mañana por Twitter he pasado la noticia de que la predicción de que con comuniones se venderían más videoconsolas de Nintendo Switch ha sido acertada y hay mucha gente que me ha pasado su propia foto, como podéis ver aquí, diciendo que esta es la consola que tiene preparada para su hijo que cumple este domingo la comunión, ¿ok? Si me queréis seguir por Twitter, por aquí lo dejaré y técnicamente ahí os enteraréis de muchas noticias que avanzo antes de sacarlas en el canal de YouTube, ¿ok? Como os digo, para ver si estos datos son ciertos de que realmente han crecido las ventas de Nintendo Switch cuatro veces más en la última semana respecto a otros meses del año, lo que voy a hacer es la comparativa de semanas anteriores. Y lo primero que voy a hacer es irme a la semana inmediatamente anterior, a la del 6 al 12 de mayo, para entender si técnicamente estas ventas de videoconsolas también eran altas. Y cierto es que ha sido así. ¿Por qué? Porque Nintendo Switch, del 29 de abril al 5 de mayo, vendió 7.050 unidades en España. Seguida de PlayStation 4 con 3.400 unidades y Xbox One 600 unidades. Como podéis ver, el impacto de Nintendo Switch en las ventas es mayor que el de PlayStation 4 y el de Xbox. Pero como veremos, las ventas de Xbox han crecido prácticamente duplicándose y las ventas de PlayStation 4 o se mantienen o van en crecimiento también por culpa de esto de las comuniones, porque no todos los niños piden una Nintendo Switch. Hay niños que piden PlayStation 4 y hay niños que les regalan una Xbox One, ¿ok? Y dentro de PlayStation 4 y Xbox One también han podido recibir una Xbox One X y una PlayStation 4 Pro, porque dentro de estas cifras incluyen los dos modelos Pro de PlayStation y de Xbox One, ¿ok? Pero como os digo, para ver la realidad de la situación, de si realmente las comuniones afectan o no a las ventas, lo que tenemos que hacer es irnos a las ventas justo antes del periodo de las comuniones. Y estas ventas se puede ver claramente desde el 25 de febrero al 3 de marzo, las cuales son las ventas habituales dentro de los comercios de España. Y lo que podemos ver del 25 de febrero al 3 de marzo es que la consola más vendida fue PlayStation 4 con 3.700 unidades, la segunda Nintendo Switch con 2.500 unidades y la tercera Xbox One con 350 unidades. Si comparamos la foto del 25 de febrero al 3 de marzo antes de las comuniones con la foto del día de hoy, del 6 al 12 de mayo en plenas comuniones, podremos ver el ejemplo de lo que sucede. ¿Por qué? Porque PlayStation 4 ha pasado de vender 3.700 unidades, siendo la consola más vendida en marzo, a la consola del 6 al 12 de mayo segunda en ventas con 6.000 unidades, multiplicando prácticamente por 2, no llega a 2, pero multiplicando prácticamente por 2 las ventas de 3.700 a 6.000, ¿ok? Luego tenemos el tema de Nintendo Switch que ha dado un salto exponencial de 2.500 unidades a 12.000 unidades y luego tenemos Xbox One que vendía del 25 de febrero al 3 de marzo 350 unidades y esta semana ha vendido 800 unidades multiplicando por más de 2 sus ventas, ¿ok? Pero aquí como podéis ver lo que es más llamativo es el tema de Nintendo Switch. Nintendo Switch ha multiplicado por 4 prácticamente sus ventas, ¿ok? Y al multiplicar por 4 sus ventas, incluso por un poco más de 4, evidentemente lo que sucede es lo siguiente, que dentro de los regalos de las comuniones es el regalo más solicitado, por encima de PlayStation 4 y de Xbox One, dentro de los regalos que piden los niños relacionados con videoconsolas. Algo que como podéis ver en este vídeo yo ya os adelanté hace varias semanas. En España, según datos oficiales, se estima que se realizan 240.000 comuniones de media a lo largo de cada año. Estas comuniones se concentran entre el mes de abril, mayo y junio y tienen lugar para niños entre 8 y 10 años, la media es de 9. Estos niños, como regalo principal, solicitan regalos tecnológicos y en este aspecto las videoconsolas se llevan la palma. Siempre que hay una videoconsola nueva y está de moda, evidentemente es el regalo más demandado. Y en este caso, en el año 2017 y 2018, el regalo más demandado fue Nintendo Switch. Evidentemente, PlayStation 4 y Xbox One también le siguen muy de cerca debido a que el ocio interactivo, los videojuegos para los niños de edades entre 8 y 10 años, evidentemente es de lo más demandado. Y de esta información que compartí con vosotros hace algún tiempo, ha surgido a día de hoy la noticia que estamos pudiendo leer en los medios, hablando de que Nintendo Switch triunfa en ventas en épocas de comuniones. ¿Ok? Lo que es cierto es que PlayStation 4 y Xbox One, como yo también adelanté en el vídeo de hace algún tiempo, evidentemente también verían aumentadas sus ventas porque las videoconsolas en general es lo más demandado entre los niños de 8 y 10 años. Lo que parece claro es que dentro de las predicciones de los niños entre 8 y 10 años, lo que más triunfa es Nintendo Switch. Ahí cada uno que haga su valoración y entienda, en principio, el marketing que hace Nintendo, que dentro de estas tres marcas, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, evidentemente es la que más está enfocada al público más infantil. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que sea una consola exclusivamente infantil, lo he dicho mil veces, pero dentro de su marketing, el público infantil y solo hay que ver el tema de Nintendo Labo y los títulos exclusivos de Nintendo, el tema de esos títulos y ese Nintendo Labo está enfocado a que los niños de más corta edad se hagan con la videoconsola y parece que les está funcionando debido a que en épocas de comuniones, como podéis ver aquí, las videoconsolas de Nintendo Switch son las más vendidas. Y todo esto va a durar durante un periodo más de tiempo, ¿de acuerdo? Porque como podéis ver aquí, el efecto de comuniones todavía, bueno, todavía tiene que durar un par de semanas, concretamente hasta finales de mayo, principios de junio, y las ventas de videoconsolas de PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox seguirán subiendo. Entonces, para los que estáis pensando en compraros una videoconsola, aquí va mi consejo, os tenéis que esperar a que pasen las comuniones, repito, os tenéis que esperar a que pasen las comuniones, ¿por qué? Porque a no ser de que compres la videoconsola en Amazon, donde en Amazon hay videoconsolas de importación, exportación de la propia Amazon, etcétera, etcétera, que siempre dejan un poco más baratas, las videoconsolas Nintendo Switch en España están costando 329 euros, la videoconsola PlayStation 4 está costando 299 euros, con un videojuego, el Spider-Man, que esa es la promoción que tienen activa, y Xbox One sí que tiene alguna promoción más, pero está en torno a los 245 euros. Pues si nos esperamos o os esperáis a que pasen las comuniones aquí en España, en el mes de junio barra julio, ya veréis que las ofertas vuelven a aparecer, y los precios de las consolas se relajarán, al menos para el tema de PlayStation 4 y de Xbox One, porque para Nintendo Switch tendremos que esperar a ver si hay una revisión del modelo, porque eso es lo que hará que baje el precio de la videoconsola al nuevo modelo. Parece ser que el precio de Nintendo Switch no tiene intención de bajarlo, porque probablemente saque un nuevo modelo y ahí es donde venga la rebaja, ¿de acuerdo? Pero para quien piense en una PlayStation 4 o en una Xbox One, lo mejor que puede hacer es esperarse a que pase en esta época de comuniones, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado que a través del medio Vandal y otros medios han hecho eco de que Nintendo Switch está triunfando en las últimas semanas con ventas, que en estos propios medios se hacen eco de la información que yo di hace un mes, hablando de que los efectos de las comuniones están haciendo efecto en los regalos de los más pequeños, porque es lo más solicitado en estas épocas del año, y que esto afecta a las ventas de videoconsolas de todas las marcas, como hemos podido ver en el vídeo de hoy, siendo Nintendo Switch la más beneficiada porque multiplica por 4 o más de 4 las ventas en España, seguida de PlayStation 4 que multiplica por 2 prácticamente las ventas aquí en España, y por Xbox One que multiplica por más de 2 las ventas aquí en España, ¿ok? Así que hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué opináis al respecto de estos datos de ventas, si os sorprende o no, ponedme si vais a hacer la comunión o tenéis algún conocido que va a hacer la comunión, qué regalo va a recibir, me gustaría saber qué es lo que tiene como regalo pedido ese niño barra niña, y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre Pantigators que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!